Cuba aspira a crear la Telesur del Internet en la isla en referencia a la cadena televisiva internacional fundada por el fallecido Hugo Chávez. Sí, la idea parece mostrar el tipo de Internet al que el régimen está dispuesto solamente. El periodista Rolando Nápoles se encuentra con nosotros aquí. Bueno, Telesur ya ha ido ocupando espacio en la teleaudiencia cubana. Es como la televisión de afuera que les permite. Exactamente, pero por supuesto responde a intereses bien definidos de la izquierda latinoamericana y ese es al menos el que algunos funcionarios cubanos parece que quieren ofrecer en la isla. Qué bien, qué interesante. Sí, Cuba ha dicho que pretende brindar además de manera ordenada y segura, según ellas, los servicios de telecomunicaciones para los cubanos. Tenemos que crear los Telesur de Internet. Tenemos que crear el Telesur del entretenimiento, el Telesur de los contenidos para niños. Es el Internet que autoridades cubanas pretenden ofrecer en la isla. Lo dice un reporte especial sobre el tema de la televisión oficialista. Coincidentemente momentos en que Estados Unidos abrió puertas al comercio en telecomunicaciones con Cuba. Que los jóvenes tengan un protagonismo en esa batalla política, que se apropien de las tecnologías, que nuestras universidades sirvan para que los jóvenes se apropien de las tecnologías y vayan desarrollando una conciencia política, una cultura política. Según este informe especial sobre las telecomunicaciones en la isla, los cubanos por ahora tendrán que seguir accediendo a Internet, sobre todo a través de las salas estatales de computación. Hay que tratar de ampliar la sala para acercar más servicios a las personas. Ampliar, es decir, implementar redes Wi-Fi en todas las... Si saturar la red en el sentido, saturar las áreas, que tengamos personas con mucho tiempo de estancia, estancia prolongada o cuando se reúnen las personas. El ingeniero en telecomunicaciones, José Ramón, considera que esta política de Cuba para ofrecer Internet a los cubanos es una forma de mantener el férreo control sobre este servicio en la isla. Bueno, es que en cualquier país del mundo lo que se hace es, el desarrollo masivo es dirigido hacia el individuo, mientras que aquí el desarrollo tiene que ser hacia el colectivo. Volvemos a tener principios colectivistas aplicados a una economía, en este caso a la economía de la Internet, y eso es una doctrina fracasada. Autoridades cubanas también aseguraron que van a reforzar la seguridad sobre el llamado ciberespacio en la isla, curiosamente después de que Washington autorizara a compañías estadounidenses a brindar servicios de telecomunicaciones en Cuba. Bueno, Cuba también redujo ahora a la mitad, por un mes, el precio de las recargas de los cupones para acceder al servicio estatal de Internet Nauta en las salas de computación. El precio regular allí es de 4 dólares con 50 centavos la hora de navegación, una tarifa aún demasiado alta para una mayoría de los cubanos. Juan Manuel tiene más.